Hola, bienvenidos. Podéis entrar en nuestra casa. Aquí estamos entonces en nuestro salón. Esta es la selena Sander. Esta es el abanito para ver nuestro apartamento también. Su habitación ahí es el mío. Aquí es la habitación de Sander. Esta es la de mi habitación. Se puede abrir muy fácil con esta tarjeta cuando se aquí dice magia. Aquí está una cocina. Todavía no hemos usado, pero está muy chula, me gusta. Y a veces si nos apetece podemos hacer algo, no sé, crepes o un tipo que nos apetece. Aquí tenemos un tipo también. Todo, todo, tenemos todo. En otra habitación de Miguel y Yuri. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Hombre, no estamos viendo el día. Está bien, está bien. Bueno, un poco a poco. Llevamos una semana aquí, así que de momento, con lo que tenemos, vale. Ahí está, la habitación. Vamos a jugar un poquito. Bueno, antes hemos tenido aquí bolones de fútbol. ¿Y qué pasamos? Sí. Y esperamos cómo salen ustedes. Estamos usando, cada día estamos usando. Cada día, un poco de nuevo. Bueno, este es mi coche, este es el coche de Sanders. De momento, el mejor jugador es Ondra Hansi, que es un chico un poco más joven. Hemos tenido un torneo de uno contra uno, y él ha ganado todos. Entonces, nos ponemos a veces ahí un poquito de torneos por las tardes. Vale, pues ahora nos vamos al gimnasio para abajo. Bueno, hay gimnasio. Habitación de qué es? Sala de estudio. Sala de... Sala de... Podemos formar. Ahí está un buen ejemplo. Estudiando. Hola. Hola. No. Es uno de fútbol que podemos estudiar aquí, tranquilos. Luego... ¿Y tú pinta cálido? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. Entonces tenemos aquí algunos textos de motivación. Por ejemplo, aquí está lenta y otros de... Never give up y chine todo esto. Pueden enseñarles un día. Si estás haciendo un poco, supongo que es el más duro de el punto. Sí, al menos... Agregado. Abre. Seguindo algo fácil... Es unañana constante y neutras... Me dicen la distancia. Abre. Aceite. Gracias.